Hola familias de Miguel Juárez, el lunes 17 de agosto es el primer día de clases de los estudiantes. Este año todos nuestros estudiantes asistirán a clases de forma virtual utilizando sus Chromebooks. Asegúrese de que el Chromebook de su niño esté completamente cargado y listo a las 8 y media de la mañana. Todos los estudiantes pueden acceder a sus horarios mediante el portal de estudiantes y también han recibido información de todos sus profesores por correo electrónico. También compartir los enlaces de todas las clases por correo electrónico y mensaje de texto. Si no ha recibido ninguna información, por favor envíame un correo electrónico a ncampos.org. Estaremos en vivo en nuestra página Facebook de Juárez mañana a las 8 de la mañana para ayudar con cualquier pregunta. Le pedimos su ayuda en lo siguiente. Hacer que su hijo vaya a dormir temprano todas las noches. Asegurar un espacio seguro y tranquilo para asegurar que su niño aprenda. Monitorear la comunicación de la escuela. Supervisar las tareas de los estudiantes en Google Classroom. Establezca rutinas y expectativas. Y asegurándose que su niño asista a clases todos los días de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 1 y 55 de la tarde. Y también asuma un papel activo para asegurar su aprendizaje de su niño. Comenzando esta semana, vamos a seleccionar un Tiger of Students de la semana. El ganador se llevará un cupón de un helado o paleta para tres personas. Finalmente, aquí les presento un mensaje de un miembro de la comunidad que actualmente apoya a nuestra comunidad de Juárez. Hola, Escuela Miguel Juárez. En nombre de la Michoacana Premium de la LUIS, queríamos desearles un gran año escolar. Manténganse enfocado, haga su mejor esfuerzo y esperemos verlos aquí pronto. Buena suerte. Adiós. Nuevamente, muchas gracias por sintonizar a nuestra página YouTube. Y como siempre, suscríbete, suscríbete, suscríbete. ¡Suscríbete!